En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el Presidente de la República, como Jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello, me ha instruido remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICI. Por ello, en atención a la instrucción del Presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionada. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al Secretario General a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El Gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permite el ingreso de una nueva comisionada o comisionada.